¡Hola Anzucitos! Bienvenidos a un nuevo video chicos El día de hoy pues vamos, de hecho es el último video de la semana Vamos a hacer el pack opening de la mini box que ha salido por el formato Speed Detention of Galaxy Así que vamos a hacer pack opening de eso, ojalá me salga mejor que el último pack opening de la Pico Box Ojalá que sí, así que Anzucitos, crucen todo lo que puedan cruzar Así que vamos con el video Ok, ya estamos en el Duero Link Store y pues voy a hacer la apertura con el nuevo personaje, con Misa Eru Así que ojalá que me toquen buenas cositas con este chiquito Vamos de una vez Pero antes recuerden que les había traído video acerca de los set especiales, conjuntos especiales Y pues vamos a hacer la compra primero de este conjunto especial Que recuerden que va a estar disponible hasta el primero de marzo No se vayan a olvidar Anzucitos por favor Porque sé que hay algunos que ni bien sale la caja pues no hacen el pack opening Sino que se esperan un poco a ver cómo se mueve el metita y pues si cambia o no cambia Y ya cuando les convence pues ahí sí recién con todo a la apertura de la caja Pero no se les vaya a pasar el tiempo chicos Porque es solamente hasta el primero de marzo Así que cuidadito con ello Y bueno el otro conjunto especial pues si va a estar todo el tiempo Así que vamos a hacer la compra de eso Nos sale la misma cantidad de gemas O sea no hay una oferta Sino que acá pues aprovechamos que nos van a dar fichitas de caja Que son 100 unidades Que eso es lo único que nos va a regalar Porque los 15 sobres pues nos cuesta 700 gemas igualito Así no hagamos la compra de esta cosa Luego les voy a dejar las cartas que quiero de esa cajita Creo que ya se los hubiera dejado Si no antes de abrir este sobre voy a dejarle las imágenes chicos De las cartas que quiero de esta pues minibox Taichun of Galaxy Las que están viendo pues son las que quiero así que voy a irme una por una Porque quiero pues a dos monstruitos Bueno a dos cartitas por tres El otro si por una nomás Y vamos a hacer la apertura Next No se si me toque acá alguna UR No se o SR Ojalá que sea la SR que quiero Ojalá chicos Ojalá Todavía nada Ojalá que pues ustedes tengan más suerte En caso hagan esta apertura mis zanzucitos Les mando pues todos los buenos deseos Para que les toque rápidamente la carta pues que quieran Ya yo quiero ver Ya saben Yo me guío por las letras raras que aparecen Los curibitos no me interesan Así que curibos ni me guiñas el ojo Que no te voy a hacer caso Pura R chicos Pura R Todavía ni siquiera una SR Creo que no me va a tocar O quizá Quizá en los últimos últimos Sobre 12 Sobre 13 Sobre 14 Último sobre chicos Y creo que no Nada Absolutamente nada Pura R Pura N Y nada de SR Bueno al menos mis fichitas Pero vean Pura R Pura N No tuvimos suerte en esta Pero bueno Ojalá tengamos suerte Pues ya saben En la apertura de la Mindbox Así que ya Nos vamos Sobre todo porque acá tengo Mi personajito Al Misaero Así que vamos Misaero Haz tu magia Que toque Que toque Ya saben chicos Se los he dejado en imágenes Ya saben que cartas quiero No los voy a tocar No voy a decir absolutamente nada Pero ya saben que cartas quiero Como quiero solamente Tres cartitas Pues vamos a irnos De one for one Como ando Ya saben No le voy a hacer caso a los kuribas Porque ya si no se me hace muy largo el video Si sale Uh Había salido una UR Con esos kuribas Pero bueno Fue una UR Que no la necesitaba No la quería Lo siento Pero bueno Ya que me la das Y es UR Para que despreciar Ya ok De acuerdo De acuerdo Y que raro Que raro Porque justo O sea No salió nada Y Se me hizo muy raro Que me tocara una UR Porque yo solamente Me guío de las letras Que aparecen ahí atrás Y que ni siquiera Reventó el kuribu No sé No sé por qué me tocó la UR Hubiera sido bueno Que haya sido La otra guerra Pero ni no Así que vamos A abrir chicos Porque ya de acá A un buen rato Todavía nos va a tocar Otra UR Así que vamos a hacer Rapidito Saltar 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 Y listo One for one Nada ¿Qué raro es eso? Uuuu Uuuu Ya Ok Voy a señalar Otras cartas Porque no se me vaya A jondear Ya Ok 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 Uy Espérense Ah no Me falta todavía Si me falta Me tiene que tocar Todavía el otro Para poder Ya saben Hacerla ¿Por qué chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea De los que quiero Es que ni siquiera Le he señalado Y no sé por qué Bueno Lo aceptaré De mala gana Pero lo aceptaré Eso que ni siquiera He señalado Absolutamente Nada Chicos No he señalado Nada Vamos 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 Ya saben Dejar en comentarios Qué cartitas Pues les ha tocado Por cuáles Si fueron Chicos Si les salió Rápido Si no les salió Si se les Fondió Que ojalá Pues que no Chicos Porque eso es lo que Menos queremos Me tocó La carta Me tocó Casiar Ok Ya Esta Ay ya No No la voy a dejar Tanto tiempo ahí Porque luego Colami hace sus cosas Porque es que yo les dije Que lo quería Ya saben Por cuánta cantidad Así que mejor No voy a Uy Estamos bien Ojalá Si no me hubiera tocado Esas UR Me hubiera tocado Otra La única que queda Hubiera estado Muchísimo Muchísimo Mejor Porque no hubiera Gastado Muchas gemas Y pues Ajá Pero bueno Tocó Lo que tocó Ya Sigamos Aunque creo que ha sido Porque ya me gasté Pues 750 gemas Comprando el Conjunto especial Así que Yo creo que también Ay Yo creo que fue por eso Ay Pero es que estoy feliz Porque de las Ay no Pero falta que se me Espérense chicos ¿Qué estoy haciendo? Me había emocionado Tanto que ¿Qué estoy haciendo? Voy a reiniciar Ay no sé cuántas gemas Me gasté ya Voy a reiniciar Sí Claro Yo estoy diciendo Ah no Ya Porque solamente La adquiero por una Voy a reiniciar Qué cabeza Qué cabeza Casi sigo gastando Más gemas Es que Ay me tocó Muy rápida Esa carta Es que así Bueno Ya Terminando mejor El pack opening Se los digo Porque mi emoción Ya pero Bueno Ya lo voy a reiniciar Sí Reiniciación Y listo Vamos otra vez Ok Vamos Vamos Chicos Vamos 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 Sé que fue La primera Pero es que La necesito Ya saben Ya saben Chicos Ya saben Así que Ojalá Ojalá Recuerden que es Una Mybox Una Mybox Para abrir Creo que Para hacer Una vueltita Se requiere Como 5000 Gemas Si no me equivoco Y si me equivoco Lo dejan en comentarios Así que Tengo gemitas No hay problema Tengo gemitas Felizmente Es una Minibox Una cajita Bebé No quiero ver No quiero ver Vamos 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 Por la Segunda Por la Segunda Es que No sé Ya me da Miedo Mencionar Que quiero Hasta la cantidad de copias Ya me da miedo mencionar Esos son los traumas que dejas Conami No importa Aunque sea ya For one Vamos Recuerden que hay oferta Para los que tienen el poder del billuyo Por si quieren comprarlo Que está en mi país Pues a seis soles Cuatro sobrecitos más una ICR Vamos Uy, Misa no se está haciendo nada Ah no, aunque me tocó No, ya, retiro lo dicho Misa Pero ya, bueno Aunque me tenía que tocar el otro No sé por qué me tocó teniendo Misa Teniendo Misa Vamos Vamos Nada Vamos con esa apertura O será que cambio de personaje Pero justo lo tengo a él Yo quería que justo me tocara Esa carta Con él Pero no O será que lo cambio de personaje No sé No sé No sé No sé No sé Pero que es que ni siquiera Hasta ahora ha salido su carita Eh Ni siquiera Uf Esa era en letras egipcia ¿Qué? ¿Hasta en letras egipcia sale para una R? Y yo creí que con las letras egipcia Era segurísimo Al menos una R O aunque sea que diga una ICR Bueno Ahora de quién me guío No me puedo guiar ni de los curibos Ni de las letras Creo que voy a cambiar de personaje Chicos Creo que sí ¿Por qué? ¿Por qué los pack opening no son bonitos? Y te toca rapidito lo que quieres Y ya Sería bueno Sería bueno Aunque hay algunos zanzucitos Pues que sí se les fondea bien feo Porque He leído pues algunos comentarios Ay me tocó el zombie Algunos comentarios Que sí Leo que dicen que se les fondea horrible Pero bueno Ojalá su suerte cambie Mis zanzucitos Ojalá que sí Que cambie de todo su suerte Ya creo que voy a cambiar ¿Cuántos sobres venían? Venían creo que 100 sobres No estoy segura Vamos a cambiar en el 75 Sí Creo que en el 75 vamos a cambiar ¿Ya? Para ver Para ver si nuestra suerte cambia Pero creo que cuando cambio de personajes También No sé qué pasa Que Tocan mejores cartas O sea Sea el personaje que sea Que te cambies Cambiar No sé Bueno al menos A mí me sirve ¿Qué es esto? Ya Ya voy a cambiar Creo que de una vez Chicos Sí voy a cambiar Vámonos Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? El lot ¿Ya saben? Aquí voy a poner Al caibita Creo que sí Ya vamos 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 Con la apertura Sigamos chicos Sigamos Con la sufrición Sigamos ya Vamos Caiba Caiba es Cona Así que vamos Me tiene que tocar Lo que quiero Voy a dar A saltar Ya saben Chicos Porque si no Se me hace Más largo Pues el video Y llega hasta Más de media hora Y así Que por cierto Les voy a traer Videos de la tier list Para que vean Que dex Armarse Con la cacé Que ya Que ya va a llegar El 7 Si no me equivoco El 7 de febrero O el 6 No el 7 Creo que va a llegar Sí Justo termina Misar Y viene la cacé Así que les voy a traer Videos sobre ello Para que vean Más o menos Que dex Poder usar Y también Algunos dex Pues que me han dado Mis anzucitos Ya que yo Por hacer tantas aperturas Pues es un poco complicado Darle así Vueltas Y vueltas Y vueltas Para poder armarte De un arquetipo En específico Porque a uno O a uno No le sobran Las gemas Chicos Ay no Con Kaiba Creo que estoy teniendo Menos suerte Me había emocionado Porque al principio Me tocó lo que quería Pero Ahora creo que ya no No creo que ya no Vamos 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 O lo vuelvo a cambiar A misa Qué raro Cada vez que cambiaba De personaje O sea Al menos Me daba Cartitas Pero creo que esta vez No me está dando Las cartas Que quiero Me haces quedar Payasa Con Vamos Vamos Recuerden Pues que acá También viene Arquetipo Para los Zombicitos En caso Pues ustedes Tengan O les guste Ese arquetipo Chicos Ya saben Perdón Ese tipo Ay no 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 puede ser Vamos 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 Hago la Morición Miren Voy a llegar A sobre 50 Y no Ay chispas Ese click Editar De deck Voy a llegar Al sobre 50 Chicos Y encima Se me la Jega Creo que voy A volver A ponerme Al Al Mizar Creo que Si Uy Porque Caiba O me cambio O me cambio Una wife Me pongo Ansu Que no tiene Nada que ver Con Con estos Con estos Garditas Que nos ha venido En la caja Pero bueno En la cajita Uy si chicos Creo que me voy a cambiar De De personaje Creo que si Porque no Si porque no Si Voy a cambiar De personaje Chicos Pero no se si Ponerme Del mismo Enlot O ponerme O ponerme Otra vez A A Tenji A Tenji Aquí te tenyo Creo que si Ya Me voy a poner Cebollín Vamos Cabeza De cebolla No Mizar Tú no me estás Dando nada Quizá porque estoy Con Mizar En level 1 Recién No lo sé No lo sé Vamos Vamos Saballín Él me ayudó Mucho En la En la Piku Box Así que Ojalá que Pues también Se haga una Una más Para esto Vamos No Uy Casi Casi le doy click Al de abajo Al de Dinerillo De real Vamos Chicos Vamos Nada Ay Me tocó El SR De las SR Solo me quedan Poquitas ¿Sí? Ay Me tocó Esta Justo cuando Uno No Quiere ¿Por qué? Ya Bueno Esta Segunda Vuelta Si no Me ha gustado No Me ha gustado No Me ha gustado Para nada No Me está Gustando Tampoco Ay Chispas Vamos Vamos Chicos Crucen sus deditos Crucen sus deditos Primero Cuando a mí Me alegra Luego me deprime Luego me alegra Luego otra vez Me deprime No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué justo Esas? ¿Por qué? Me dan ganas De seleccionarla Pero no No puedo Ya Sin comentarios Sin comentarios Vamos 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 Chicos Vamos 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 Le voy a aumentar la velocidad chicos Porque aparte mi internet creo que está un poco lento Y por eso que también se demora Pues al comprar el sobre Ya voy en el sobre 40 No digo Bien Ok ya Ya tengo la segunda Ya ok de acuerdo De acuerdo solamente me faltan Uy me faltan dos Creo que en esta si ya no le voy a dar reiniciar O sea hasta que me toque la carta Ya no le voy a dar reiniciar Porque sé que solamente quiero una de esas Pero Pero Es que ya he avanzado bastante Son 100 sobres Vamos en el 38 Creo que me está pasando lo que me pasó En la apertura del pico box Estoy con Kaibando ¿Con qué personaje estoy? Ah estoy con Kit ¿No? ¿Qué raro que no me salga su carita? Justo con él Pero es que Comisar me tiene que tocar esa cara Lo vuelvo a cambiar chicos Lo vuelvo a cambiar No lo sé No lo sé No lo sé I don't know No nada Nada ¿O será que lo cambio? Creo que en el sobre 30 Lo voy a cambiar ya Voy a volver a usar a Misa Eru En caso no me toque Porque es que está muy difícil Very very hard Ah me tocó la chiquita esa La Link de De los homies Creo de fuego De Shiranois Así que todavía Chicos Todavía Vamos Vamos Ya Me salió la segunda Ya Ok Pero ¿Por qué no me quiere salir el otro? ¿Por qué Se hace el espeso Y no quiere salir Chicos O sea Ahorita también podría de nuevo Darle una reiniciada Pero Pero es que ya me dio miedo De que no me salga Por más que sé Que necesito Tres copias De los otros dos No Creo que Termino esta Sí Y creo que Ya con Si me sale Termino con esta carta Que me salga Ya Ya luego Ya saben que le voy a dar Una tercera vuelta Y ya saben Pues las cartas Las cartas que quiero Y ya Sí Porque muy largo También se va a hacer Este Y bien Vamos Vamos No voy a reiniciar Hasta que me salga esta carta Porque no No voy a hacer Que lo reinicie Y luego justo Esa carta sea La que se me fundea Y eso que ni siquiera Lo he tocado Ni nada Ni lo he dicho Ni nada Vamos Vamos Ay no O sea que ahora Ni siquiera Ni mencionar Porque no he dicho Absolutamente Nada Solamente Les he colocado Por acá Imágenes Y no sé Por qué Creo que La próxima Lo señalo Ahí para que vea Pero no sé No sé Por qué Se me ajustó Esa carta Pues se me está Fondeando No sé Dejen en comentario Si en qué Sobre Piensan Que me vaya A tocar Uy no Ojalá O sea que Ni sirve Cuando digo Las cartas Que quiero Y ahora que no he dicho Absolutamente nada También se me Que con A mí Le mi mente Qué cosa No sé Ahora creo que ya Ni siquiera me sirve No decir nada Ni siquiera Lo he señalado Chicos Ni siquiera Lo he señalado Pero miren Ya voy en el sobre De 100 sobres En el sobre 13 De 100 Creo que me va a tocar En el sobre 10 Quizá Ojalá que no sea En el último Ya me dio miedo Prácticamente Todas las SR Sí Solamente me falta El de zombie Por cierto Tiene un buen efecto Pero en esta cuenta No tengo Sol Sí Ay Ojalá que sea En el sobre 10 Al menos O creo que Era para cambiar Al misal Pero creo que Ya no tiene sentido Es la única Es la única Carta Que va a sobrar Que sobra Ah bueno Con el SR Uy miren Mis gemas Chicos Me va a alcanzar Uy Prácticamente Toda la Uy no Sí De hecho Se me Fondeó Ya chicos Esto es Fondearse Ni siquiera He señalado La carta O sea ¿Qué cosa Hago? Cuando señalo La carta No me toca Se me Fondea Y cuando No la Señalo También Se me Fondea O sea ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé ¿Qué hago? ¿Qué hago? No quiero descargar Mi ir aquí Chicos Pero mejor Me río Para no renegar O mejor Yo ahora Me voy a hacer Bolita Chicos No ¿Por qué? O sea Ni siquiera He dicho La carta Y ah Por fin En el sobre ¿Qué sobre? En el sobre 4 ¿Verdad? Recién ¿En qué sobre? En el sobre Bueno Fue en el sobre 5 Ya En el sobre 5 ¿Me quedan cuántas? 599 gemitas Creo que entré Con 5.000 gemas Ahora ya no lo recuerdo Tampoco quiero recordar Porque Bueno ya Prácticamente O sea Me tocó todo Todo Solo me ahorré ¿Cuánto? 200 gemas Que vale Un sobre De la selection Ok Anzucitos Vamos a dejar Allí Pues La apertura Ya saben Que cartas Era la que quería Querían La canjear Pues ya saben Para los blue eyes Porque en esta cuenta Pues tengo para hacerme Los blue eyes Y pues con esta carta Nos va pues Ayudar A que no se nos Briquece Sé que los blue eyes A veces se briquean Y pues ahí ya La jugada Se te estanca Pero con esto Pues nos va a hacer Que nuestra mano Fluya Que todo fluya Así que ya Por eso Por eso la quería Por tres La tengo Por dos Ojalá Que no se Bueno ahorita Tengo que reunir Gemas Otra vez Para ver si lo hago Por tres O quizá lo dejo así No se si con dos Pues vaya bien Sea consistente El deck Ya saben Dejarlo en los comentarios Chicos Que es lo que opinan Sobre las cartitas Que me ha tocado Si está bien Dejarlo así Con dos vueltitas O quizá le doy Una vuelta más Para que me toquen dos La del soldado De la galaxia También la quería Por tres Me ha tocado por dos Y bueno No se porque Esa exit UR Se fundió No se Dejar ahí En los comentarios Lo que opinan Sobre esta situación Porque chicos No se Yo no lo señale Yo no dije que quería No lo se Porque se me lo ha fundeado Y quisiera saber Pues para no volver A hacer lo mismo Aunque se supone Que no No seleccioné No dije nada No sé No sé Mejor me voy a llorar Porque si he gastado Muchas gemitas Espero que en sus aperturas No gasten O no hagan mucho Gasto de gemas Chicos Que les toque rapidísimo Ojalá que sí Muchas gracias Por haber llegado Hasta este punto del video No se olviden Déjame su bellito like Suscribirte Si aún no lo has hecho Pues quieras recibir Más contenido de noticias Todo lo que tenga que ver Con su video Duelingsto También algunas noticias De Muestra Duel Y pues algunas aperturas De cajas de TCG Cuídense mucho Mis anzucitos Nos vemos en el video De De lunes Que tengan un hermoso Fin de semana Mis anzucitos Hidrátense por favor Y hasta el lunes Y bye Bye